Les presentamos la rampa Muelle de Europea de Carretillas. Esta es una rampa muy versátil que podemos colocar en cualquier lugar de nuestras instalaciones. Tiene un ancho útil de 2 metros, una capacidad de carga de 12 toneladas y una longitud de 12 metros. Tiene una elevación hidráulica para ajustarla a cualquier altura de camión o contenedor. También dispone de unos soportes laterales de seguridad. ¡Suscríbete al canal!